De acuerdo a información del Buró Federal del Censo de los Estados Unidos, el puerto de Laredo obtuvo el primer lugar entre los 450 puertos internacionales que existen en el país, ya que se calcula que el monto del intercambio comercial asciende a 24.600 millones de dólares tan solo por los puertos de Laredo. ¿Pero qué impacto podría tener todo ese billetal, todo este logro en la economía local? Para abordar este tema me acompaña el señor Arturo Domínguez, agente aduanal norteamericano. Arturo, me da mucho gusto tener tu invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu auditorio y a los televidentes. Arturo, ¿cuáles son las razones por las cuales Laredo pudo reconquistar el primer lugar como principal puerto comercial en la nación? Bueno, como mencionó el alcalde, retomamos el puesto número uno por el valor de mercancías que cruzan por Laredo. No es el billete, pero es las mercancías que cruzan por Laredo. Estamos en 24.6 billones de dólares, cuáles 23.6 es nada más intercambio con México. Medio millón de dólares es de otras partes que no son mexicanas. Permíteme comentarte algo ya que lo mencionas. Exactamente, de los 24.900 millones o 600... Billones. Sí, 24.600 millones de dólares, o sea, 24 billones. 24.6 billones. Exacto. 23.900... Es el intercambio con México. Y eso no podría ser un arma de doble filo, esa tremenda dependencia del comercio con México. Bueno, pues siempre hemos dependido en el intercambio de México. Pero bueno, hay varios factores que te quisiera platicar. Bueno, y luego sigue O'Hara con 22.8 billones. Y luego Los Ángeles con 17.2 billones de dólares. Pero aquí los factores que nos permiten llegar a ser el número uno de nuevo son cuatro cosas. Uno es el volumen. El segundo, la desviación de mercancías. El tercero es la política, que existe todavía. Y por último, la economía. Ok, política, economía. ¿Te refieres a política y economía a nivel nacional, no de aquí? Sí, así es. La política, bueno, si quiere hablar de política... No, no, no. Bueno, no política, pero... Alcanzaría el tiempo. Pero, bueno, estoy de acuerdo. Aquí lo que digo son las políticas que implementaron desde Trump con China, los impuestos. Y luego en febrero del año pasado también se le sancionó a Rusia por lo que hizo. Por ejemplo, el aluminio paga 200% al valor de impuestos. El aluminio procedente de Rusia. De Rusia, que quiera entrar a Estados Unidos, paga el 200% al valor. Entonces, prácticamente no está entrando. Entonces, esa es parte de la política de que no entren mercancías por ese puerto de Los Ángeles. Y cuando hablo de la economía, bueno, se habla de... Se había pronosticado una mini recesión y creo que, pues, está funcionando. O sea, no están comprando como cuando la pandemia, que todos estamos en casa y, pues, a ver qué falta. Me falta un escritorio, me falta una computadora. Compre, 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 compre. Arturo, ¿y no se vio afectado el intercambio comercial aquí en los puertos de Laredo por la crisis en la cadena de suministros? Eh, la verdad, no, no... ¿Ni por los precios de la gasolina? Bueno, ahí, a todos los... ¿El combustible que es el que utiliza los camiones? Sí, ese le pega a todos. No, 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 más a Laredo. Sí, sí, me estoy refiriendo a nosotros. Que le pegue a resto no me importa. Me interesa lo que pasa aquí en Laredo. Bueno, la verdad, seguimos trabajando. O sea, es un gasto de los más caros. Bueno, ya ha bajado el diésel, ¿no? Como estaba cuando entra la nueva administración, ha bajado. La gasolina hoy está a 3 dólares con 37 centavos el galón, porque el barril ayer se cotizó, terminó en la bolsa de valores de Nueva York, 83 dólares el barril. Pues sí, eso a todos nos pega. Pero yo estoy hablando del comercio, del intercambio comercial. Estamos hablando que Laredo es el número uno, pero ¿cómo impacta eso el comercio aquí en Laredo? Bueno, pues cuesta más. Las cosas nos van a costar más. Al consumidor le va a costar más cualquier artículo que quiera consumir. La remodelación en el puente Colombia y la ampliación del puente internacional de Laredo, ¿eso va a beneficiar de alguna forma el intercambio comercial? Claro, es importante. Hay un estudio que hizo Nuevo Laredo, el puente de Nuevo Laredo, donde indica que entre el 2025 y el 28, 2025 y el 28, se puede saturar el puente que tenemos ahorita. Si no construimos, que son los cuatro años exactos, se va a saturar el puente mundial. Entonces, esa expansión es importante. Cuando hablamos de volúmenes, en prepandemia, en julio del 19, cruzamos 174 mil camiones, cruzamos en ese julio. Ahorita estamos cruzando 8 mil trailers diarios. Por 21 días, fueran 168 mil camiones diarios. En Colombia, que es el mismo puerto de nosotros, ahí sí se cruzaron 35 mil. Ahorita están cruzando 2 mil 600 por 21 días. Son 54 mil 500 camiones que están cruzando. 54 mil 600 camiones que están cruzando por Colombia ahorita. O sea, ellos casi duplicaron de la prepandemia. Ya para concluir, te necesito que seas bien breve con estas dos respuestas. La pregunta, se han cifrado muchas esperanzas con la planta ensambladora de vehículos eléctricos Tesla en Nuevo León. Y dicen que va a traer una bonanza económica a Laredo. Otras personas dicen que eso es mentira, que nos vamos a enterar. ¿Qué dice usted? Bueno, lo que necesitamos es preparar Colombia para el crecimiento, porque se ve que está creciendo. Y una empresa, una Gigafactory de esa capacidad, no es nada más Tesla, sino todo su entorno, todo lo que se rodea a Tesla como proveedores. ¿Pero se va a beneficiar a Laredo? Bueno, el puerto de Colombia es parte de Laredo. Sí, sí, pero con Tesla, cuando se construya la planta ensambladora de vehículos eléctricos. Bueno, pues va a haber, por aquí sabemos que va a cruzar todo por Colombia, todo lo de Tesla. Ya me voy, y con esta nos vamos. No, no. Chicago y Los Ángeles quedaron en segundo y tercer lugar, ¿correcto? Exacto. ¿Y por qué Laredo no se parece en nada ni a Chicago o Los Ángeles en cuanto a la pujanza de esas ciudades, al desarrollo de la infraestructura? ¿Por qué somos los número uno y tenemos calles que no sirven, servicios médicos que dan ganas de llorar, falta de alumbrado público, contaminación ambiental? Usted póngale, ¿por qué? ¿De qué vale ser el número uno? Bueno, yo creo que el factor es cómo se envía el dinero a las ciudades grandes, basado en la población, basado en los carros. Y así es como mandan dinero a las ciudades. A mí me preocupa el dinero que recibe esta ciudad. Exactamente. ¿Qué hacen con ese dinero? Sí, bueno, aquí es importante si en la fórmula o una fórmula nueva para un puerto que entra gente de otras partes a usar nuestras calles como el turismo, pero en este caso todos los camiones que cruzan diarios más todos los que llegan de fuera, si los incluyeran en el volumen, sería otra cosa. Pero también muchas mercancías se han desviado de Los Ángeles a New Jersey. Ese es otro. Y esa es otra. Me metiste otra súper ciudad también en la ecuación. Así es. Pero me dio mucho gusto conversar con él. Igualmente.